Esta canción nunca se ha cantado, pero ustedes la van a sentir inmediatamente. Si te quieres con el pico divertido, compras un peluchito de maní, cuando la calle sola está casera de mi corazón. El manicero ventona su fregón, y si la niña escucha tú cantar, jamás es de su balcón. Manicero, maní, manicero, maní, manicero, maní, manicero. Que si te quieres con el pico divertido, compras un peluchito de maní. Que calentico y rico está, ya no se puede pedir más. Al cacerita no me digas el pico que después te vas a arrepentir, y va a ser muy tarde. Que si te quieres con el pico divertido, compras un peluchito de maní. Que si te quieres con el pico divertido, compras un peluchito de maní. Que si te quieres con el pico divertido, compras un peluchito de maní. Que si te quieres con el pico que después te vas a ayudar, pic Driver y Cornili, Cacerita no te puestes a dormir, sin comerme el favorito de maliño. Ya sepa el manicero, ya sepa. Ya sepa el manicero, ya sepa. A mí me pague de ya, sepa el manicero, ya sepa. Ya sepa el manicero, ya sepa. No. Como sepa el manicero del polvo, ya sepa el manicero en 19 dolar. ¡Alarros enло que ni pasas de soloporientado, después pues me van a pasas de blanco un lado Ya sepa el mes de un, horror yfallen, supongo que ya sepa. ¡Gracias! ¡Gracias!